también vamos a hablar de las actividades que tienen San Andrés Cholula, y me da mucho gusto saludar a la señora Lupita Cuautle, ella es la presidenta del sistema municipal DIF de San Andrés Cholula, para compartirnos lo que tienen preparado para estos días. Lupita, ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Buen día. Buen día. Un gusto saludarte, Pati. Gracias. Gracias. El espacio y bueno, un saludo a todos los radioescuchas, también reciban un cordial saludo de mi esposo Mundo Clateui, presidente municipal de San Andrés Cholula. ¿Qué tienen preparado para los niños y niñas? El día veintitrés iniciamos con veintitrés de abril con una activación física en el parque intermunicipal de San Andrés Cholula, y pues esperamos a todos los papás con sus pequeños a participar. El día veinticuatro tenemos una carrera infantil que se llevará a cabo en el Zócalo de San Andrés Cholula, con cuatro categorías, también la invitación es a partir de las siete y media de la mañana, donde pues estamos motivando el tema del deporte, la participación en los niños, donde pues es parte de sus derechos, el ser feliz, el reactivarse, de que los papás vayan, los motiven a a participar, a a echarle la porra, que se sientan contentos tomados en cuenta. Y bueno, las cuatro categorías son de tres a cinco, de seis a siete, de ocho nueve, y de diez a doce. Muy bien. Todos los informes los pueden obtener a través de la página de DIF municipal, igual a través de mi de mi cuenta personal Lupita Cuaucle, también contamos con Twitter, y Instagram para los que los más jóvenes que gusten saber más de del tema del día del festejo del día del niño. ¿Quiénes son los más entusiasmados, los papás o los niños? Ambos, 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 yo creo que como adultos más, ¿No? El motivar, ve hijo, vamos, te te inscribo, participa, entonces, eso realmente fortalece mucho las actividades que vamos a tener. Igual tendremos cine al aire libre, que sería a partir del veinticinco de abril, terminaríamos el veintiocho de abril, con un horario de siete de la noche a nueve de la noche, donde pues esperamos a los niños que participen, que vayan los papás, que estén con ellos un momento. Y bueno, el principal festejo que es el treinta de abril, que iniciaremos a partir de las once de la mañana, en el parque intermunicipal, estamos esperando pues alrededor de cinco mil niños para que participen. Bien. Este, y bueno, en en esas actividades tendremos teatro al aire libre, cuentacuentos, payasitos, tendremos pintacaritas, juegos mecánicos, brincolines, o sea, habrá una cantidad de actividades que pues. Qué bueno. Que estarán realmente, serán buenas para nuestros pequeños, les va a gustar mucho, habrá sorpresas, y y eso nos nos tiene muy contentos también a nosotros. Tendremos también a través de Mercadito Fregón, que son unas mujeres que hemos estado trabajando en colaboración. Así se llama, Mercadito Fregón. Sí, Mercadito Fregón. Muy bien. Grupo de mujeres. Este, ellas harán actividades el veintinueve y el primero de de mayo, también especialmente para los niños en el parque intermunicipal, entonces todos hemos estado ahí trabajando para para que esta semana sea pues muy buena para todos, para todos los pequeños, y bueno, también a donde los papás colaboren en acompañar a los pequeños, que los niños se sientan apoyados por ellos. Claro. Que pues nosotros sabemos muy bien que la parte familiar es fundamental para para generar con estos pequeños mejores seres humanos. Claro. Parte de sus derechos es ser felices, el deporte, entonces por eso lo estamos haciendo de esa forma. Hay dos acciones que los niños no deberían de dejar hacer cuando sean niños, por supuesto, ¿no? Que es el jugar. Claro. Y el estudiar. Así es. Estudiar y jugar, se vuelven fundamentales en la infancia, fundamentales en el desarrollo de los menores, y con las actividades que se hacen de manera pública, que ahora ya lo permite el covid diecinueve, yo creo que esto va alentando otra vez, ¿no? La convivencia familiar ya fuera de casa, nos desgastamos, Lupita, nos desgastamos mucho, no, no conozco una sola familia que no se haya desgastado en el confinamiento. Sí. ¿No? El confinamiento fue muy fuerte. Si para los adultos fue fuerte, para los niños más, entonces es la oportunidad de que salgan, convivan, les den el aire, rían, jueguen, disfruten, y pues también a partir de de ahora se vaya otra vez cimentando la base de la familia. Así es. Pero en esa parte de la convivencia, la parte más bonita, ¿no? De los gritos y los pleitos todos encerrados, ¿no? Sino la parte más bonita. Claro, sí, va a ser un una parte pues importante para para nuestros pequeñitos que que se la pasen muy contentos, que se la que tengan un recuerdo a futuro. Claro. Porque al final es parte de 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 todo, ¿no? Nosotros cuando recuerdo cuando iba al parque. Sí. Y me acompañaba mi papá y me tomaba de la mano. Entonces. Y esos niños van a crecer, van a ser padres de familia. Claro. Y lo harán con sus hijos. Así es. Entonces es parte de la convivencia de del tema familiar y pues hemos estado ahí trabajando para que este estas actividades salgan lo más mejor organizadas, lo más bonitas para para especialmente para nuestros pequeñitos. Muy bien, pues ahí está la invitación, Lupita, ¿algo más? Pues están totalmente invitados, aunque es una actividad sanandreseña en San Andrés, en municipio, están invitados todos los poblanos a a participar a a la carrera, a la activación física, y pues esperamos a todos los niños sin 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 duda a a estas actividades. Perfecto, pues que todo salga muy bien. Muchas gracias, Pati. Muchas sonrisas. Así es. Como debe de ser. Gracias. Gracias. Gracias, Lupita. Gracias.